¿Cómo estás, Gianni? Estamos acá arrancando la segunda semana del año acá en Punta del Este. En este caso, desde Posto 5, que es un emperador espectacular sobre la mansa. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Te escuchamos y te vemos bárbaro. Acá les encantó el look veraniego que tenemos. Tremendo look el de hoy. Sí. Muy charlillísimo. ¿Sí? ¿Me aprueben el look de hoy? Sí, absolutamente. Muy veraniego. Bueno, bien. Bueno, fundamental. Y bueno, ahí... Fundamental. Y estoy acompañado parte de no solo la abogada número uno de la Argentina, sino una institución de Punta del Este. ¿Cómo estás, Anita? Muchas gracias. La señora Ana Roosevelt, para la que pido un aplauso allá en el piso. ¿Cómo estás, Ana? Muchísimas gracias por tu tiempo. Hola. Hola. Gracias. Muy, muy feliz de estar, por supuesto, una temporada más acá en el Uruguay, que es mi segundo país. Amo estar acá. Para mí acá verdaderamente son mis vacaciones. El resto es tomarse un avión y ir de turismo. Pero acá son vacaciones. Vos, aparte, Ana, siempre destacás Uruguay, Punta del Este, pero también cuando hay algo que no te gusta, también sos de marcarlo. ¿Cómo has visto ahora el arranque de esta segunda semana, de esta temporada? En realidad yo la vi bárbara porque estoy rodeada de gente divina, estoy en un hermoso parador, estoy con gente muy cariñosa y la verdad que yo me siento bárbara. No sé cómo se sienten los demás, pero para mí Punta del Este es única. El sol esteño, las playas de acá, los lugares de gastronomía son realmente increíbles. Así que estoy muy bien. ¿El tema precios, por ejemplo, cómo está? Caro, caro. Pero bueno, nada, eso, cuando uno vacaciona trata no solamente de no traducir el valor del peso uruguayo al valor del peso argentino, trata de disfrutar. Pero la verdad que está un poquito caro. No solamente para nosotros, creo que para ustedes también lo está. Vos te hiciste conocida como el terror de los maridos. Acá en Punta del Este, ¿cómo se maneja el tema del lobby? ¿Se te acercan clientes, te vienen a hacer preguntas, asesorame con esto, qué hago ante esta situación? ¿Cómo lo manejas eso? Sí, trabajo mucho acá en Uruguay. Por supuesto que con abogados locales, porque yo no tengo firma acá en este vecino país. Pero sí, el derecho es único. Cuando tengo que asesorar, cuando tengo que decir exactamente por dónde ir y sobre todo cuando la platita de los maridos hay que buscarlas en el extranjero, ahí sí me ocupo. Y cuando hay que cuidar a los chicos, cuota alimentaria, que los papás estén presentes en el cuidado, en la atención de los chicos que trajeron al mundo y que no se desentiendan precisamente de ese rol tan importante que es ser papás, ahí estoy presente. Vos, aparte, Ana, de desenvolverte como abogada, tuviste participaciones como figura del espectáculo también. ¿Lo has pensado para este año y profundizar más en ese aspecto? Bueno, estoy muy invitada a todos los programas, obviamente diarios, pero lo que no puedo asumir es una responsabilidad de un programa de todos los días porque tengo que trabajar. Y la verdad que si bien es un hermoso trabajo estar en la tele y le dicen una muy buena comunicadora, entiendo que mi profesión no la puedo descuidar. Y la tele consume e insume tiempo. Entonces, los preparativos, el preparar una rutina, todo eso lleva a lo suyo. Entonces, me encanta la tele porque sé que este micrófono lo utilizo para que usted que nos está mirando entienda, aprenda y utilice lo que yo digo, que obviamente no invento nada, está en el código. Y lo que no está en el código, trato de que de alguna manera se instale para que los jueces se den cuenta que cuando uno reclama derechos, se tiene que ejercer el derecho con rapidez y los jueces tienen que actuar con la debida celeridad. Para chululear un poco, te puedo preguntar por lo que es el romance del verano entre Graciela Alfano y este misterioso empresario uruguayo. ¿Vos sabés algo? Guau. ¿Sabés? ¿Cómo la has enterado de la noticia? Sí, me imagino. Sí, me enteré, pero por un tema de códigos. Dije, yo no hablo hasta que los personajes no lo hagan público. Una vez que se hizo público me dijeron, Ana, ya podés decirlo porque se sabe. De alguna manera, fotos robadas, sacaron a la luz el romance. Y bueno, es mi vecino. Yo lo conozco al aspirante a amor de Graciela Alfano hace 20 años. Y la verdad que Graciela es una diosa. Cualquier hombre hubiera puesto su mirada encima de esta mujer. Y bueno, tuvo Carlos, fue elegido. ¿Te gusta la pareja? Apuesto a la pareja. Bien, bien, bien. Apuesto a la pareja. Él es un hombre bien, es un empresario, es un hombre muy correcto. Y Graciela es una mujer increíble, impresionante. No solo de físico. De acá, que es lo que hay que tener en cuenta al momento de elegir una mujer. Porque, por supuesto, que lo exterior es lo primero que te convoca. Pero después tenés que hablar, ¿eh? Y la relación tiene que tener algún tipo de continuidad. Y la continuidad la da precisamente el que la mujer, además de todo, de ser bonita, sea inteligente. Tu cliente más famosa, que genera siempre más repercusiones, es Wanda. ¿Has hablado con ella en los últimos días? ¿Cómo la estás viendo? Hablo todos los días, hasta cuatro veces por día. Y cuando no hablo con Wanda, es Mauro. ¿Cómo empezaron el año? ¿Cómo la has notado a ella? Esa es una mujer divina, por supuesto, con todos los cuidados que tiene que tener en cuanto a su salud. Y, bueno, la estoy tratando de convencer que en algún momento venga a la Argentina por más tiempo. O que venga al Uruguay. Claro, que venga para acá, obvio. Pero, bueno, tiene mucho trabajo. Así que, en cualquier momento, vamos a hacer que la temporada la empiece en enero acá. Gianni, ¿está Ana Roosevelt escuchándolos? Hola, ¿cómo estás, Anita? Bienvenida a Algo Contigo. Bueno, Anita, bueno, ahora que justo estabas hablando de Wanda, aprovecho para preguntarte por el vínculo tan grande que tenés con ella. ¿Cómo se encuentra de salud? Porque sabemos que tiene un diagnóstico complicado. Y, a su vez, con suerte, se la ve con mucha energía. Se la ve, bueno, fue campeona bailando con las estrellas en Italia. Se la ve con su familia para arriba y para abajo. Ella está atendiéndose en el exterior, porque realmente es un diagnóstico complicado el que ella dio a conocer. ¿Cómo está? Bueno, primero, yo me puse contenta cuando fue ella precisamente la que aclaró el tema de su salud, porque cuando salió en la prensa, yo entiendo que una persona pública, un personaje público, como es el caso de Wanda, las cosas una vez que se saben o que trascienden, todos los medios se quieren hacer eco. Pero me pareció que con un tema tan delicado y tan sensible, donde todavía sus hijos no estaban al corriente de lo que había pasado, no me gustó que se haga público antes que ella lo pueda charlar en privado y explicarle a sus hijos precisamente en qué consistía la enfermedad. Por suerte, lo está manejando muy bien. Cada seis meses viene a la Argentina, se hacen los estudios y toma la medicación todos los días y se la vio rozagante. Una mujer que pudo estar en el bailando y se sube y baja de un avión constantemente es porque está sana. Y la verdad que la energía de ella es única. Es una mujer que está todo el día, no solamente ocupándose de cinco hijos, un marido, sino también de, no sé, firmo más contratos para Wanda que para otro cliente. Sí, absolutamente. La verdad es maravilloso verla así y es totalmente inspirador. Por eso te preguntaba, porque quizás ya la situación había cambiado y se estaba acercando a un mejor panorama. Pero que se la ve espléndida, se la ve espléndida y es lo que seguramente todo el mundo quiere, que esté bien y que esté feliz con toda esa energía que maneja siempre. Así es. Y yo siento que así está. Cada vez que hablo con ella, más allá que no le pregunto con lujo de detalles cada punto, ella me hace saber que está bien, que está sumamente cuidada, que está sumamente protegida y que por supuesto está siguiendo al pie de la letra todos los estudios médicos que le dicen que tiene que hacer. Así que es una muy buena alumna para salir adelante. Y bueno, lo que se hizo público de la manera indeseada, como fue, ella lo trata de transmitir a su audiencia para que su audiencia precisamente esté tranquila. Porque cuando vos querés a alguien, querés que esté bien. Así que Wanda está muy bien. Si Dios quiere, la enfermedad esta con la medicación que toma la va a llevar adelante de manera privilegiada. Ana, lo nombraste al pasar. ¿Cómo está Wanda con Mauro? ¿Cómo ves esa relación? Bueno, Mauro fue elegido el hombre del año en Estambul. Es un bombón. Bueno, pero habían tenido sus idas y vueltas. Es un bombón. Y vos estás muy cerca. Sí, yo resisto un archivo. Me acuerdo que hace 2 octubres firmamos un divorcio. Y por suerte todo eso se pudo llevar adelante de la mejor manera. Y se evitó. Están juntos. Y creo, si se acuerdan ustedes, el único punto que la separaba a ella de Mauro era que no la dejaba trabajar. La deja trabajar, así que imposible pensar que esa pareja se vaya a separar. Los quiero. Son una pareja maravillosa. Se complementan muy bien. Y además, como siempre digo, él es acuariano, ella es agitariana. Hace falta mucho agua para apagar tanto fuego. Así que es la pareja perfecta. Anita, querida, bueno, a vos siempre se te ve tan dulce, tan amable. ¿Qué pasa con Janina la Torre? ¿Los signos de ustedes no son tan compatibles como los de Mauro y Wanda? ¿O ella tiene algo contigo particular que no te deja tranquila? Primero estoy muy tranquila porque yo tengo todo muy, muy claro en mi vida. Lo de algo contigo es el programa. Así que le demos un aplauso al algo contigo. No, no sé, la verdad que no lo hablé con ella. Lo dejé pasar, no le di nada de importancia. Para pelearse, hacen falta dos. Yo no me peleo, se pelea sola. Está bien, está muy bien. Ana, Mariano te saluda. Te pregunto lo siguiente. Además, además, cuando... Seguí, seguí, seguí. ¿Termino la frase? Sí. Cuando hace, no sé, alusión a mí de que quiero ser famosa y por eso estoy en la tele. No, yo soy famosa mucho antes que ella, ¿eh? O sea, yo soy conocida públicamente, popularmente, por mi trabajo hace más de 20 años. No conozco hace cuántos años ella está en la televisión o en los medios. Así que yo no necesito colgarme de nadie. Soy lo que soy y en lo mío, ¿eh? Yo no invado trabajo ajeno. Es verdad, Ana. Ahora, yo, ahora, antes que Mariano te pregunte, sin irme de este tema, a mí lo que me llamaba la atención es de que te acusa, entre comillas, ¿no?, de querer ser famosa. Ya dijiste que, la verdad es que no, que eras conocida de antes. Pero si así fuera, ¿cuál sería el inconveniente, no? ¿No estás en todo tu derecho como ella, que también en su momento maneja su carrera de manera pública y disfruta de los beneficios del ser famoso? Mira, tu pregunta es muy inteligente. Primero, yo no es que quiera ser o no ser famosa. Yo creo que la popularidad la ganás por tu trabajo, por tu persistencia en los medios, por darle algo al público. Porque, en definitiva, si yo le doy algo al público que el público está queriendo escuchar y por algo tengo la convocatoria que tengo cada vez que doy una nota, es porque realmente cumple una función social. Si además de lo que hago, o de lo que digo como abogada, les importa la ropa que tengo, los viajes que hago, los zapatos que uso, las carteras que tengo, obviamente eso es un plus. Y eso no te convierte en más o menos famosa. Lo importante es que seas prestigiosa, que de alguna manera lo que vos hagas, digas, le sirva precisamente a los que nos escuchan todos los días. Y yo creo que la forma que tengo de decirlo, la forma que tengo de explicarlo, la forma que tengo de decirle a la mujer, señora, escuche que tiene derechos, eso hace que la popularidad haya venido a mí. Yo no salí a buscarla. Clarísimo. Ana, el verano, en el verano uno se distiende, sobre todo en Punta del Este, el lugar tan lindo, pero también en el verano hay muchos excesos. Vos a tus clientes les advertís, les decís, cuidado, pórtense bien, no hagan esto, no hagan lo otro, que después puede haber consecuencias. Depende a qué llames excesos. Si vos hablas de excesos de... ¿De qué? ¿Emborracharse? Alcohol. ¿A qué excesos te referís? ¿A emborracharse? Ah. Bueno, primero eso tiene que ver con la cultura social, que manejar y tomar están contraindicados. Ahora, si vos en un evento social tomás una copita, o hoy, por ejemplo, que estamos invitados a tomar una copa mientras estamos dando esta nota, obviamente no es un exceso, forma parte de las cosas lindas de la vida que hay que disfrutarlas. Ahora, cuando te pasás de rosca, te vas del otro lado, y eso influye, no solamente en tu salud física, sino también en tu salud mental, ahí, obviamente, soy abogada, no soy médica. Bien. Está clarísimo. Ya está claro. Ana, yo quiero volver un segundo a Graciela Alfano y su nuevo amor. A ver. Que contaste al pasar que fue o que es vecino tuyo desde hace 20 años. Contá alguna anécdota del posible amor de Graciela Alfano, si era un buen vecino, si no, alguna excentricidad, algo. Mirá, vivimos con un piso de diferencia, por lo tanto, si hace algún ruido, lo escucho, ¿eh? Bueno. No, se porta muy bien, es muy caballero, es un hombre muy bien, lo conozco, como te dije, hace más de 20 años, compartimos vecindad náutica, porque el barco de él estaba cerca siempre del mío. Cuando tengo algún problema con mi auto, recurro a su service mecánico, porque maneja agencia de autos similares a los que manejo yo. Es una buena persona. Así que les deseo todo lo mejor, porque se lo merece él, se lo merece ella, y ojalá no sea un solo amor del verano, sea un amor que perdure. Anita, ¿y te han visitado? Nos visitamos en el ascensor, porque cuando nos encontramos, generalmente nos encontramos en el garage o en el ascensor, pero ya quedamos, hoy hablé con Grace a la mañana, y quedamos que esa semana vamos a comer juntas. Divino, me encanta, me encanta, ya estaremos atentos ahí a las novedades. Y el señor va a pagar, obviamente, y obviamente el señor va a pagar. Pero claro. Nosotras comeremos y él paga. Me parece muy bien. Ana, con respecto a lo que te preguntaba Marian, que a veces se acerca el verano, se acercan los excesos, y uno está de repente, quizás más propenso a cometer errores, ¿te llegan más solicitudes de divorcio en verano que en invierno? ¿Hay un promedio que a lo largo de tantos años de ejercer la abogacía, particularmente tratando estos temas, hayas sacado sobre épocas del año? El balance es que el verano es causal de divorcio. ¡Qué titular! ¿Sabes qué pasa? La convivencia a veces no está pensada, no está pensada en que hay que, obviamente, tener algo más importante que la pareja en sí misma. Hay que tener comprensión, tolerancia, además del amor. Y muchas veces el verano, que los tienes juntos todo el tiempo, que obviamente ahí te das cuenta que ya la cosa no funciona. Entonces, cuando vuelven del verano, es donde te das cuenta que la cosa no funcionó. Siempre el verano hay algunas recencias o peleas, o separaciones, no necesariamente divorcios. Porque hoy la mayoría no está casada. Hoy por hoy hay más concubinatos que casamientos. Además de que se puso en la Argentina la separación personal. No, te estaba escuchando, pero quería saber si... Le vienes, no termine la frase. Claro, el que la gente no se case te da más o menos trabajo, no estoy segura. No, el que la gente no se case es un problema, porque después vienen las mujeres a reclamar derechos que no los tienen. Porque lo único que genera ganancialidad en la Argentina es el casamiento. El resto es un derecho a una compensación económica o una sociedad de hecho, o un condominio, si figuras inscripta en alguna de las sociedades, o si compras las dos, los dos. Claro. Los dos, mitad cada uno, si figuras. Si tu nombre no figura, fuiste. No hay derecho a convivencia. Así que no permitas que te borren. Sí, hay un derecho, sí hay un derecho, pero no es lo mismo que la ganancialidad. Claro. Ana, en general, todos los casos en los que vos trabajás se hacen públicos, ¿no? ¿Alguna vez alguna pareja o algún famoso o famosa intentando iniciar un divorcio se acercó a ti para contratarte como abogada, pero te pidió total reserva? Tengo muchos casos, muchísimos casos que ustedes no saben ni que se están separando o divorciando. No todo el mundo quiere que su caso sea público. Claro. Es muy normal que el que quiere que se haga público es porque está enojado o porque ya quiere encarar una nueva pareja o porque como es público sabe que la gente o los medios se meten adentro de su vida privada. Pero si no, tengo un montón de casos de gente famosa que por supuesto quieren mantener en privacidad el tema de su separación y ni te cuento la división de bienes. no quieren de ninguna manera que se haga público porque... Claro, es muy privado. ¿Políticos, por ejemplo? Políticos. Ay, mira, mira. Ana, te iba a preguntar algo con respecto a esto mismo de los divorcios y se me fue. Se me fue, ¿qué era? Se me fue, ¿qué era? No sé. Sí, pero estaba buena, estaba buena. A ver, a ver, acá estoy. El pregunte empieza. Estaba buena. Si estaba buena te va a aflorar. Ah, sí, ya sé. Cuando estabas respondiendo justamente decías a veces quieren que se haga público porque están enojados, ¿viste? De repente fueron traicionados y por despecho quieren contarlo. El despecho. Claro. Despecho. Entonces, vos a la vez de abogada ¿te toca ser mucho de psicóloga? Mira, no quiero usurpar títulos pero los abogados hoy nos convertimos en psicólogos de nuestros clientes porque compartís demasiada información que la tenés que desmenuzar y le tenés que hacer entender a quien se siente traicionado o abandonado qué pudo haber pasado y cómo hacerlo público porque muchas veces me vienen a ver con un tiempo de antelación y me dicen bueno, ¿cuál es el momento para que se haga pública mi separación? No siempre es en el momento en caliente porque ¿cuántas veces te equivocás en hacerlo en caliente? Hay que procesarlo hay que ver cómo puede afectar si hay chicos o no chicos en el medio hay que tener mucha prudencia para ventilar información que a lo mejor todavía las partes no la procesaron. En el caso de Wanda ¿pasó algo de eso? Sí Y Ana Ay, se me fue tan bien Es contagioso, chicos Has tenido que rechazar ¿Cómo estamos? Quiero inhibir Perdón, perdón No los quiero inhibir Se intimida, Ana No los quiero inhibir Soy yo la que los inhibe ¿Para qué me acordé? Nos ponés nerviosos ¿Has rechazado algún caso en el cual dijiste no te creo o directamente avanzando y en las primeras investigaciones te das cuenta que es un caso que no va a tener o bien porque fue público No sé, a mí no me vengas con eso porque no es así lo sé de buena fuente ¿Te ha tocado eso? Me toca muchas veces sobre todo lo que es cuestiones de violencia de género hay que ser muy prudente muy inteligente muy analítico antes de que se tire públicamente un tema de violencia porque de lo único que no se vuelve es de eso de ese titular vos podés volver vos podés volver de incumplidor de cuota alimentaria porque pagás y ya se olvidó la prensa podés volver de la traición de una infidelidad porque bueno si la pareja se convierte en estable demostrás que la pareja funcionó de lo que no volvés nunca es de un título catástrofe que dice violencia de género entonces hay que ser muy inteligente muy prudente no todo es denunciable no todo es salgo a decir que me violentó si tenés un ojo en compoto un brazo roto y una piña bueno obviamente ahí tenés las pruebas literalmente a la vista pero la violencia verbal que también la respeto y obviamente avalo todas esas denuncias hay que tener mucha prudencia en escuchar a la víctima y saber que no lo hace para ser titular de la prensa Ana ¿qué eventos del verano 2024? porque el señor si es y no terminá terminá cerrá que cierre la no no que lamentablemente el tema de la violencia es un tema que hay que manejar con mucha inteligencia y mucha prudencia no se puede denunciar cualquier cuestión ¿por qué? porque obviamente los jueces reaccionan en automático perimetrales medidas pero no se pueden hacer pública inmediatamente hasta no tener la certeza y la prueba de la verdad claro Ana te preguntaba ¿qué eventos del verano 2024 o finales ya del 2023 has visitado en Punta del Este? bueno soy invitada a muchísimos pero por supuesto traté de elegir porque si no me perdía mi familia este año tuve la suerte que viniera mi hija que vive en Miami que hacía 12 años que no venía y vino con mis tres nietitos así que me aboqué mucho a la familia pero estuve en Caras Uruguay estuve en la revista Gente en la inauguración de Ovo fui a ver a Valeria Lynch fui a ver Valeria te nombró con mucho cariño en el escenario yo la adoro nos conocemos hace muchos años cuando se casó mi hija mi marido y ella cantaron juntos Piensa en mí la canción famosa del Paz Martínez y de hecho está que cuando después la fui a saludar a Vale cuando terminó el espectáculo y apagó sus velitas en privado me dijo Ana cuando canté la canción te busqué con la mirada porque me acordé muchísimo de ese momento tan especial para Marcelo después fui después fui a ver a Susana y nada estoy invitada un montón pero bueno tengo también la invitación a la cena de los famosos del miércoles 10 que no voy a poder ir ¿por qué? porque ya tenía una reunión familiar en mi casa programada con antelación y bueno por supuesto no la puedo cancelar pero pero me hubiera encantado participar también fui a ver Madero Tango en el Gran Hotel que me encantó un espectáculo increíble ¿cuál te queda pendiente para esta temporada que todavía no hiciste? ustedes ya no tendrías que ir al piso algún día como no me encantaría no y voy a verlo si Dios quiere el jueves lo voy a ir a ver a Carlitos Perciabale que bien muy bien Ana la verdad que para estar con tu familia como bien decías bastante ajetreada tu agenda de eventos pudiste asistir a unos cuantos igual dejamos a Pablito te mandamos un beso grande a vos de este lado desde Montevideo y que cierre el móvil adelante Pablo muchas gracias Ana bueno agradecerle agradecerla Anita a mí me quedó pendiente nomás si te haces lugar para el amor en verano o todavía no estás como abierta a eso metió el dedo en la llaga no no estoy abierta tengo un montón de mensajes en línea privada que me escriben que me dicen se te ve muy bien se te ve muy alegre pero una cosa es por fuera y obviamente miren lo que es esto esta vista maravillosa este lugar hermoso que es el Uruguay pero la verdad que mi corazoncito todavía no está preparado para nada de esto te agradezco de verdad muchísimo Ana el tiempo y es un placer siempre charlar con vos y que sigas disfrutando esta temporada gracias